¡Vamos! ¡Eso va, que buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Blu cuya ya Rufo mamá, ya casi pedí mi causa issues ¡Va por esto! ¡Va porここ una mesa que está haciendo debate con ver que estoycornando! Blu cuya ya Rufo nochmal... Porque guaraní, compañía Porque guaraní, compañía Porque guaraní, compañía Oye Oye, Oye Entre Osados Que un canel Y llevo el bando Que eres una granja Y llevo el bando Queinos Y llevo el bando ¡Ya viva Puerto Rico! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya viva Puerto Rico! ¡Ya viva Puerto Rico! ¡Ya viva Puerto Rico! ¡Ya viva Puerto Rico! ¡Claro que sí! Vamos a brindar los aplausos correspondientes. Ese aplauso que se escuche de corazón para los laureles. ¿Quién es el director? Venga, por favor, vencimado director. Queremos conocer cómo inicia esa agrupación musical Los Laureles. Buenas noches, mucho gusto. Don Padre, bienvenido, un gusto. La noche es resplandeciente. Compártanos cómo sale ese criterio de los noviebles. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Laureles. ¡Auto! ¡Viva! 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 ¡Viva, Vovoky! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.